Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espejando día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito, niña, necesito controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo, algo contigo, triste el desatino que me espera sin poderte cruzar Algo contigo, algo contigo, algo contigo, ya no hay excusa, ya no hay nada que tenga que perder